¿Qué sucede si no estamos solos, no sólo en términos de la existencia de vida extraterrestre, sino en la vastedad de múltiples universos? ¿Y si existen pruebas que sugieran la presencia de otro Big Bang acechando en los límites de nuestro cosmos conocido? Las últimas imágenes del telescopio espacial James Webb han suscitado preguntas y han desafiado la comprensión establecida de nuestra cosmología. Podríamos estar al borde de uno de los mayores descubrimientos de la humanidad, la existencia de otro universo. La gravedad se destaca como una pieza fundamental en la evolución del universo. Es una de las cuatro fuerzas básicas del espacio, según la teoría de la Relatividad General de Albert Einstein. Esto no sólo explica la expansión del universo, sino también la formación de estructuras cósmicas a gran escala. Sin embargo, hay mucho más en juego. Los científicos han identificado formas de energía y materia, como la energía oscura, la materia oscura, la materia ordinaria, los neutrinos y los fotones. Estos elementos son esenciales pero aún desconocidos en gran medida para la ciencia actual. La existencia de energía y materia oscura se basa en suposiciones computacionales y observaciones limitadas. Aunque ofrecen una explicación plausible, aún no se ha demostrado su existencia con certeza. Esto plantea interrogantes sobre la validez del modelo estándar del Big Bang y el desarrollo de las galaxias. Según los modelos actuales, nuestro cosmos se originó hace aproximadamente 13.800 millones de años en el Big Bang. Sin embargo, las estructuras observadas por el telescopio James Webb no coinciden completamente con las predicciones de estos modelos. Estas discrepancias podrían indicar que las reglas que rigen la formación de la materia y las primeras estrellas son distintas a lo que se conoció en la física hasta ahora. Imagina seguir un camino que querías conocer, solo para que este se bifurque de manera inesperada, llevándote a un lugar que es en parte familiar, pero también tan cambiado que resulta difícil de comprender con los parámetros de tu percepción. Los inicios de nuestro universo, desde la edad oscura, justo después del Big Bang, están llenos de misterio. Las teorías de la inflación cósmica y los patrones en el ruido cósmico de fondo indican una increíble uniformidad al comienzo del universo. La complejidad de cómo surgieron las primeras estrellas, planetas, galaxias y agujeros negros es desconcertante. Intentar comprender estos primeros momentos del universo, juntando observaciones y cantidades conocidas en una ecuación coherente, ha sido el objetivo de la teoría del Big Bang. Sin embargo, la aparición de galaxias tempranas que desafían este modelo sugiere que quizás el universo es más antiguo de lo estimado, o las reglas fundamentales de la física eran diferentes en ese momento. Así, nos encontramos en un momento crucial, cuestionando nuestras premisas fundamentales sobre el universo y la realidad que habitamos. El Jace Webb ha arrojado luz sobre galaxias antiguas, ofreciendo una mirada sin precedentes a etapas tempranas de nuestro universo. Antes de lanzar al espacio el telescopio Jace Webb, sabíamos que una galaxia existía aproximadamente 13.4 mil millones de años después del Big Bang, un hallazgo coherente con el modelo estándar. Sin embargo, este descubrimiento previamente hecho por el telescopio Hubble generó interrogantes. Las galaxias no emergen de la nada. Se necesita un extenso periodo, posiblemente millones o miles de millones de años, para su formación. ¿Cómo se formaron entonces estas primeras galaxias? ¿Se agruparon estrellas individuales por la gravedad o ya estaban presentes dentro de estructuras que luego se convirtieron en galaxias? Antes de Jace Webb, los científicos dependían principalmente de la radiación cósmica de fondo, considerada un vestigio del Big Bang, para trazar un mapa del cosmos en sus inicios. Pero ahora, gracias al Jace Webb, podemos observar señales de luz provenientes de esa temprana época, representadas por más de 100 galaxias que existieron en los primeros 400 millones de años del universo. Estas galaxias se denominan candidatas, porque aún no se confirma plenamente si la luz detectada corresponde realmente a esas galaxias. Aunque los telescopios terrestres más avanzados están siendo utilizados para confirmar los hallazgos del Jace Webb, algunos resultados preliminares han mostrado la presencia de luz emitida por galaxias con edades entre 13.400 y 13.600 millones de años. Un ejemplo es GNZ-11, confirmada con un valor de desplazamiento al rojo de 11, lo que representa una edad de 13.600 millones de años. Además, se han detectado candidatos con valores de 20Z, lo que podría romper el récord cósmico de distancia en los próximos 12 meses. Sin embargo, han surgido algunas discrepancias. Una galaxia inicialmente clasificada con un alto valor de Z, sugiriendo una antigüedad de 13.600 millones de años, en una segunda medición resultó con un valor de 4.9Z. Este fenómeno irónico llevó al apodo de Galaxia Schrödinger, en referencia al gato de Schrödinger de la teoría cuántica, que puede estar en múltiples estados simultáneamente. Estas revelaciones desafiaban las suposiciones previas sobre el desplazamiento al rojo y plantean cuestiones cruciales en los límites de nuestra comprensión de la física. Las primeras galaxias mostradas por el telescopio, junto con la incertidumbre de sus mediciones, presentan propiedades desconcertantes, similares a la galaxia de Schrödinger. Además, el descubrimiento de galaxias antiguas y ricas en estrellas plantea otro enigma. Estas galaxias se pensaba que limitaban la entrada de gas, pero parece que crecieron más rápido de lo previsto, desafiando las expectativas sobre la velocidad de su formación. Los objetos que estamos observando podrían pertenecer a un universo diferente al que conocemos. Hasta ahora, nuestra comprensión se ha basado principalmente en la física experimental clásica. Sin embargo, al adentrarnos en el mundo de la física cuántica, o en las teorías más audaces de otras ramas, encontramos explicaciones más fascinantes para las observaciones recientes. En el marco de la física cuántica, es posible que galaxias como GNZ11 ya no estén dentro de nuestro universo, sino que forman parte de otro, tal vez comenzando más allá de los límites del cosmos que hemos explorado, o incluso sobreponiéndose parcialmente con él. En términos simples, esto sugiere que podríamos encontrar límites o diferencias en las regularidades físicas que conocemos. Si la computabilidad de nuestras leyes físicas se detiene, es probable que estemos frente a otro universo. Este otro universo podría haber surgido a partir de un Big Bang completamente distinto en un momento diferente al de nuestro propio origen. También existen teorías que plantean la idea de múltiples universos generados por un solo Big Bang, que extendió varios universos en diferentes direcciones simultáneamente. Por ejemplo, la teoría del universo de bolsillo indica que dentro de un mismo universo pueden existir diferentes áreas que se desarrollan de manera similar o muy diferente entre sí. Si consideramos la posibilidad de un multiverso, también podríamos encontrar referencias a otras dimensiones, espacios o universos. Es probable que estemos presenciando este tipo de fenómenos en nuestras observaciones actuales. Espero que te haya gustado este video. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte.